Muy difícil tú conseguir una persona con conocimientos políticos perteneciente a una organización política de la que se pueda obtener una opinión imparcial o una opinión real Uno de esos escasos políticos es Héctor Guzmán que tiene la condición de que se puede convertir en un analista sin perjudicar sus aspiraciones Con él podemos hablar del partido revolucionario dominicano Podemos hablar de la Senaduría del Distrito Nacional La Senaduría del Distrito Nacional La Alcaldía del Distrito Nacional La Presidencia de la República Las Alianzas De todo se puede hablar Pero si falta algo También se puede hablar De un programa agropecuario Del gobierno actual Y de una comparación de lo de ahora Con lo de antes Vamos a hablar De todo eso Con Héctor Guzmán Pero vamos a coger Algunos de los temas que tratamos Con Santiago Sorrilla Y así el Alzheimer No nos traiciona Héctor gracias Saludo bonito a todo el equipo Y a los amigos televidentes Héctor Esa encuesta Esa convención Y esa reserva Cuando ya se materialicen Independientemente de los éxitos Obtenidos con el presidente Cuando logró Que los organismos internacionales Anuncien por lo menos El tema de intervención en Haití Y de En el caso de él De ganar una convención Con más de un 90 ¿Tú crees que realmente Los resultados electorales Incluyendo los presidenciales Tenemos que esperarlo Porque todavía puede ser temprano Mira Jorito Lo primero es que Como tú has señalado Y aquí estaba Santiago Sorrilla Todos los partidos Están definiendo candidaturas A todos los niveles Menos el presidencial O sea aquí tú no tienes oficial Quien es senador Quien es alcalde Quien es director Todavía oficialmente No lo tiene nadie Porque el cronograma El calendario electoral Establece Que la escogencia De los candidatos Los partidos Que no van a primaria Tienen hasta el 29 de octubre Y el PRM Hizo una primaria Para una cantidad de cargos Todos los otros Los tienen aquí Hasta el 29 de octubre Hay que definir Pero eso tienen que hacer Los otros partidos Y el Y el 10 de noviembre Es decir ¿Por qué tú llegas El 29 de octubre? Tú tienes el 10 de noviembre Para aprobar Las alianzas políticas Aquí el escenario político En términos general Todavía no está definido A esos niveles Y lo que pase En esos partidos A los niveles de senadores De diputados De alcaldes Como escogencia de candidatos Va a influir también En todo el panorama electoral Mira lo que tú tenías aquí Con Santiago Sorrilla Que está en una competencia Con Roberto Rodríguez En el Sego Pero al día de hoy Yo no sabe el resultado ¿Qué puede pasar? ¿Cuál va a ser la reacción? Sí, pero hay cosas Que tú no entiendes Por ejemplo Estamos hablando de Sorrilla Si tú ves las encuestas Posiblemente Él lo esté empatado O esté un chin debajo Del otro Pero todo el mundo sabe Que él gana unas elecciones Entonces Él tiene que tener Tres partidos O cuatro Básicamente dos La gente de la alianza Que nada más están esperando Que el PRM No lo señale Para ofrecerle la senaduría Y gana Bueno Eso que tú dices Que es algo Que no se puede descartar Con ningún Yo diría ningún candidato Son de las cosas Que están por definirse Pero también Déjame señalarte Que para definir El panorama político Nosotros En el caso mío Que yo estoy en la mesa De la comisión Que está discutiendo Las alianzas Nosotros todavía No hemos concluido El proceso de alianza De la oposición Claro El propósito de nosotros Es garantizar Que esa alianza Lleve a la mayor cantidad De candidaturas Ganables Los tres partidos Y otros Que se agregarán después Es decir Nosotros estamos ahora mismo En la fase De siguen las conversaciones Seguimos discutiendo Tema En todo el territorio Y vamos a dar a conocer Las conclusiones A que lleguemos A que tengamos consenso Entonces ¿Qué sucede? Una oposición Mira Hay una frase Muy clara Que nosotros tenemos Desde el PRD Un gobierno malo Con una oposición Dividida Se queda Ahora Un gobierno malo Con una oposición Unificada Es para afuera Que va Eso está claro Entonces nosotros Estamos trabajando Sobre eso Y a propósito De una oposición Te voy interrumpiendo Y si Estos resultados Le quitan mayoría Al congreso Durante todos Dos o tres meses Porque Tú puedes decir Que fulano No va a ser senador Pero fulano Va a ser senadora Hasta agosto Y ahí el gobierno Puede perder mayoría ¿Qué puede pasar En ese interreno? Bueno Hay temas Que se discuten De aquí a tarde Otro 16 de agosto Aunque tú cambias Que pueden tener problemas Porque la correlación Y puede haber Una reforma constitucional Puede haber de todo En el congreso Porque yo te diría A ti Que el congreso Es libre Y ya con una correlación De fuerzas diferentes Puede pasar Precisamente Cuando vino El senador Del PRM De nosotros De la romana Iván Silva Y ahí lo que llama La mayoría Absoluta Vamos a decir La tercera parte La correlación De fuerzas Nada más con ese Con ese cambió La correlación De fuerzas Se fue con ustedes Que está con nosotros Entonces tú Es igual que un alcalde Un alcalde Tú le puedes ganar En una convención interna Pero él sigue siendo alcalde Hasta el 24 de abril O sea Él no sale de la alcaldía Pero bien O sea hay un problema Eso no es Transfugismo ¿Verdad? Bueno El transfugismo Cuando tú Cuando tú vas A una gente Lo carta Lo compra Y ese tipo Ahí es que uno dice Del transfugismo Pero con una gente No está conforme Con un partido Pero con una gente Por voluntad propia Porque dime Tú la oposición No puede comprar a nadie Entonces cuando una gente Por voluntad propia Viene a un partido Tú no le puedes calificar Eso de transfugismo En esa parte Pero fíjate Entonces el cuadro electoral Que tenemos hasta ahora Se va a ir definiendo En lo que queda de octubre Por la alianza De la oposición La alianza Recate RD Pero también Por los procesos internos Que estamos viviendo En los partidos Pero eso puede Tú dices Todo no está definido No Pero yo te puedo decir Y es muy difícil Que surja un cuarto candidato Con posibilidades Ya estamos hablando De tres candidatos ¿Verdad? No Ahora mismo tenemos Los cuatro partidos mayoritarios Todos vamos con un candidato PLD PRM Fuerza del pueblo PRD Por eso es que nosotros decimos Tres fuerzas de la oposición Buscando votos Tres fuerzas de la oposición Y uno del gobierno Ni aritmética Ni matemática Ni políticamente Hay decisión en primera vuelta Pero a ti Con todos esos años Que tú tienes Ajá El PRM Necesita ganar En primera vuelta Si no gana Es difícil Que gane la presidencia Es muy difícil Que gane la presidencia Tiene que ganar En la primera vuelta Además ellos están apostando A esa estrategia No, no Apotando no No, no Apotando una posibilidad No, no Están haciendo todo el esfuerzo Ellos tienen su estrategia De ganar en primera vuelta No, ellos están claros Que al día de hoy No ganan en primera vuelta Ellos están haciendo Hasta lo imposible No, pero con un candidato Que tiene el 90% Pero en su casa En su casa En su casa Tendrá el 90% No, porque fíjolito Mira Yo no me gusta Meterme en los procesos De internet de otros partidos En el caso del PRM Pero hay que saber Con quien vas a discutir Tú sabes que de convención Uno debe saber Seguro Todo el proceso convencional A mi me ha tocado Estar en comisión de organizadores Y en el acuerdo ese Que hay con Desde el grupo De ustedes tres Está que en segunda vuelta Apoya al que más votos saque Exactamente Y eso está determinado Eso está aprobado Si el PLD está de acuerdo Con apoyar a Leonel Si queda en segundo lugar Fue una de las primeras decisiones Que aprobamos todos Fue el acuerdo presidencial Es decir que si Miguel Vargas Queda en segundo lugar Leonel y Abel Lo van a apoyar Así mismo Ay Dios Ese es el compromiso que hay Ese fue Esa fue la decisión Más importante De los acuerdos Que anunciamos Y ahí no hubo discusión Todos tuvimos de acuerdo Cuando se puso en la mesa Cuando se puso en la mesa Que el ingeniero Miguel Vargas Fue el que más insistió En esa fórmula Desde un principio Cuando vino a la mesa Ninguno se opusieron Todos tuvimos de acuerdo O sea ¿Cuál es la conclusión? Que el candidato De uno de los tres partidos Que estamos en la alianza Que califique Para una eventual segunda vuelta Los otros lo apoyamos Cualquiera de los tres Que califique Y esa es una decisión Que ahí fue donde La gente del gobierno Ya vieron en peligro El gobierno Porque ya hay una decisión De alianza En el nivel presidencial En el nivel presidencial Está bien Ahora ¿Tú estarías dispuesto A ceder tu posición En caso de que se llegue Una alianza En lo senatorial? Mira Desde el PRD Tenemos una posición clara Para nosotros La unidad es fundamental Y nosotros pensamos En el colectivo Y yo Y personalmente Yo estoy dispuesto A lo que sea Contarle que la unidad cede ¿No estás dispuesto? Estoy dispuesto A hacer lo que sea Contarle que la unidad cede A nada Al contrario Eso es lo que estoy impulsando Y le he dicho A muchos amigos Del PRD Y de la fuerza del pueblo Y aquí lo digo Ahora yo te voy a preguntar Y yo No cuento Ustedes no van a pensar Que quiere el votante Claro que sí Claro que sí Pero nosotros Mira como tomamos Las decisiones Julito Nosotros tenemos encuestas Nosotros estamos encuestando Todos los territorios Porque es que hay un problema Tú dices Senador de la capital Sí Héctor Guma Mi amigo Mi hermano Yo quiero que tú seas senador Pero La gente dice Pero él no va a ganar Puede decir eso Pero mira Julito Nosotros desde la alianza Ahora si va aliado Y deciden que eres tú Sí claro Es un robo Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Los números ahora mismo Si yo fuera apoyado ¿Quiénes son los candidatos A senadores Del grupo aliado? Mira Está por la fuerza Faride No está por la fuerza Del pueblo De los aliados De la oposición El hijo de Leonel El hijo de Leonel Es Omar Fernández Está por el PLD Tengo entendido Que José Dantes Que Iván Lorenzo Que hay como dos o tres Que estaban aspirando Que están aspirando En el caso de nosotros Estamos nosotros Por el PRD Por el PRM Hasta ahora yo he oído Mencionar a Fabi De Raful No he oído Mencionar a más nadie Pero yo te voy a decir Lo siguiente Julito Como tú dices Si yo tuviera el apoyo De los partidos De la alianza Yo sin lugar a dudas Pero si Luis Abinader Le conviene Moreno Pero Moreno No le conviene Eso le conviene Al gobierno Pero Que cosa Que comportamiento Debe tener Te voy a poner un ejemplo Héctor Guzmán Si gana Frente a los otros dos aliados Que es que un problema Porque de eso yo no sé Si mira lo que pasa Julito En una alianza Entendiste verdad Si claro Mira Julito En una alianza Nosotros estamos Tomando en cuenta La opinión del territorio Nosotros no estamos Imponiendo decisiones Nosotros vemos Que los compañeros Del PRD Que los compañeros De la fuerza del pueblo Que los compañeros Del PLD Entienden que con fulano Se gana Y ellos allá Saben Conocen el territorio Y en eso nosotros No estamos Por eso es que te digo Que esta no es una alianza De complacencia No es para complacer A Julito así O complacer a Héctor Guzmán Vamos a ver Que dicen los números Que nos dan Porque Yo te decía Te lo iba a decir Y no termina de decirte Yo tengo una consigna Yo le digo a los compañeros Miren Yo encabezo un movimiento Que se llama JJ O nos juntamos O nos jodemos Si está bien Pero estamos claros No voy a complacer Esa cosa Pero yo soy votante Del Distrito Nacional Y yo voy a un restaurante Y me quiero un menú Y un menú Que yo coma bien Y a buenos precios Y claro Entonces dime Entonces nosotros El primero soy yo No soy usted Nosotros lo que hacemos Es que tenemos mediciones Tenemos encuestas Sabemos Consultamos abajo Y decimos Mira con fulano Por ejemplo Honestamente Hablar Y no le gusta hablar De uno mismo Nosotros tenemos encuestas Yo estoy bien En una encuesta Pero como tú dices Solo no ganamos ninguno En una alianza Que ganamos Solo aquí no gana nadie Nadie gana solo Porque cuando tú tienes Tres partidos Y un cuarto El del gobierno Si cada uno va con un candidato Puede pasar Aquí no se ha hecho un estudio Yo pensaba que tú lo tenías ¿Por qué? De la historia de los aliados Aquí hay gente que no valía nada Pero en elecciones valen No bolito Todo lo contrario Aquí hay gente por ejemplo Con el caso del PQD ¿Tú recuerdas? El PQD siempre tuvo 25 mil votos Pero Bolito Todo lo contrario Todos los procesos electorales Te determinan a ti Que las alianzas son fundamentales Pero ejemplo La victoria de Danilo Medina Que fue el que más votos Tuvo en el 16 Sacó 62 Ah pero de ese 62 El 12% Lo puso el aliado ¿Lo puso? Los aliados Sí seguro O sea que para tú Pasar a ese número Pero además Las últimas elecciones Todo el que ha ganado Ha tenido que buscar Porque qué es lo que pasa En política Tú puedes llegar A un 45% Durante 2 o 3 años En campaña Pero mira Bolito Llegar a ese 50 más 1 Ese 5 puntos Más 1 Es más difícil Que llegar de 1 a 45 Conseguido Eso no tiene madre De 1 al 50 Es más fácil Que del 50 al 51 Para que lo sepa Es más difícil Porque es que ese 1 Ese 2 Es tan difícil lograrlo Porque ya hay una polarización Tan cerrada Que lograron 1% Cualquier partido Pero no aquí Ahora tú ves el caso De Brasil Cuando Lula ganó ¿Con quién gana Lula? Con un partido Que sacó un 3 Pero cuando tú ves Que los dos grandes temas Luis lo venció ¿Cuál es? El problema De ganar una convención Qué daño le iba a seguir Y Ramón Sin embargo No le hizo ninguno Y el problema haitiano Y hasta ahora Hasta ahora Porque eso no se va a resolver Nunca Salió bien del lío ¿Cómo ustedes piensan? Que salió bien del lío Seguro salió bien Lo que él dijo Se le dio No Quiero una intervención Ya le dieron No hay que seguir ¿Y quién ha dicho eso? Pero bueno Acá en el canal Los haitianos no lo pararon Bueno pues pasa ahí Habla de Haití Bueno yo le pregunto a usted Yo cuando oigo Que una victoria De diplomacia dominicana Digo ¿Dónde que eso Hace quina Con el dominicano? Yo oía Al primer ministro de Haití Ante el consejo de la ONU Cuando habló Para motivar La fuerza multinacional Y él dijo Que le agradecía Al secretario general De la ONU Que le agradecía A Ecuador Y que le agradecía A Estados Unidos Porque fueron los que actuaron Con el borrador de resolución Eso fue lo que él dijo Yo en ningún lado Veo a Dominicana Porque ¿Qué es lo que han hecho Todos los presidentes dominicanos? Pedirle ayuda A la comunidad internacional ¿Qué algo nuevo Se ha hecho de aquí? Nada Julito mira Las acciones del gobierno Que era para que pararan el canal ¿Dónde está el canal? El canal sigue Como campante y sonante Como el Wiki aquel O sea Eso no ha parado Ni va a parar Y oigan Lo que yo le voy a decir Aquí Yo veo al canciller dominicano Que cuando le dicen Bueno miren En ese tema Este es un arbitraje internacional Lo primero que él dice es No porque no es un problema De Estado o Estado Pero ahora El primer ministro de Haití Es el defensor De la construcción del canal ¿No es un problema De Estado o Estado? Claro que lo es Y después cuando le preguntan Ahora ¿Por qué no va El arbitraje internacional? Ahora dice Por otras razones Eso es lo primero Lo segundo es Señores Miren Yo le voy a explicar Esto a ustedes Julito Mira No hay duda De que el presidente Luis Abinader Con el problema De la crisis de Haití Lo que ha estado manejando Es un comportamiento De campaña política Y miren por qué yo lo digo No por lo del canal El presidente Luis Abinader Convocó a un diálogo nacional A todos los partidos políticos Para el tema De la crisis de Haití Y creó En el Consejo Económico y Social Una mesa técnica Para relaciones exteriores Y una mesa técnica Para migración Y creó Ese diálogo Con los partidos políticos 30 partidos políticos Le dimos un apoyo A todas las acciones Que el gobierno tenía Y creamos una comisión De seguimiento Para el tema De la crisis de Haití Julito Jamás volvió a convocar El gobierno Jamás volvió a sentarse Con nosotros Entonces tú me estás hablando A mí De que tú crees Que es verdad El que tú estás planteando Una situación Con la crisis haitiana Pensando en el país Y en el colectivo No hombre ¿Y por qué paraste el diálogo? Entonces después Que viene la crisis Ahora con el canal Viene y le dice a los partidos Vamos a dialogar Y nos acusa De que no queremos diálogo Pero venga Que acá fue usted Que rompió el diálogo El diálogo Del Consejo Económico y Social Lo abortó O sea Lo abortó El gobierno Que mismo lo convocó O sea Y tú me vas a hablar A mí del tema De ti ¿Por qué tú no quisiste Seguir dialogando Con los partidos de oposición? No Sí, pero Mira Julito Y eso Y eso Mira Estamos hablando De un tema peligroso Y delicado Como el tema De la crisis Pero eso no se puede Hacer política Y Haití va a ser decisivo En las elecciones ¿Dominicano? Sí No, pero lo que genera Sí puede ser decisivo Porque mira lo que está pasando En la zona Porque yo me encuentro raro esto ¿Tú sabes lo que es? Que el presidente De la república Hoy tiene Posiblemente El doble De los votos Que tiene Cada uno ¿Tú estás seguro? Que Luis puede tener Hoy un 45 Y Lionel Y ¿Cómo se llama? Y la oposición Y a ver 22 Óyeme bien Y con el sistema Que tenemos Lionel y Abel Pueden ser los presidentes Y Miguel Mira Julito Pueden ser los presidentes Mira Julito De lo que pasa Cuando tú hablas De que si es Tiene que ver Con la política Mira Julito Ese es un tema Tan delicado Que en principio Te puede dar simpatía Pero a la larga Los resultados Te puede ser al revés Lo que estamos viendo Lo que estamos viendo Usted hizo todo esto Con la frontera Para que parara La construcción Del río Masá Del canal No se ha parado ¿Tú has ido a un haitiano Pidiendo que levanten El embargo de la frontera? El cierre de la frontera ¿Tú has ido de aquel lado De los haitianos Pidiendo eso? Sin embargo Del lado dominicano Todo el mundo está al grito Todo el que está en la frontera Está al grito Y tú te preguntas Pero si cerraron la frontera Y hicieron todo eso Yo quiero ver Si los haitianos Están pidiendo Que le levanten Ese cerco de la frontera ¿Ustedes han oído alguno? ¿Ustedes han oído alguno hablar? Sin embargo De este lado El primero que explotó Fue el amigo Fernando Capellano Con el tema De la zona franca Y ya todos los otros Y los compradores Y de la frontera Al grito El ministro de agricultura Ayer dio una declaración Dice que la estrategia Hay que cambiar En la frontera Va a haber que cambiar Dice él mismo O sea Que de este lado Están siendo más perjudicados Que los de aquel lado Esa medida Entonces Nosotros decimos Que ese tema De la crisis de Haití Es muy peligroso Y delicado Y muy prudente Que manejarse Porque tú crees Que políticamente Te puede dar beneficio En principio Pero a la larga También te puede revertir Pero no puede generar Una situación difícil Mira Yo y al canciller Decir Que en dos meses La misión de paz En Haití Va a estar ya Los soldados ahí Y yo Que le doy seguimiento Al tema Y al estar con Miguel Vargas Que fue canciller De la República Te le da mucho seguimiento Al tema Cuando vemos Al canciller haitiano Dice lo siguiente Que el calendario Para esa intervención De paz Todavía no está definido Entonces yo me pregunto Como el canciller dominicano Dice que dos meses Y el canciller de Haití Que fue el que habló Ante el Consejo de la ONU Dice que el calendario No está definido ¿A quién le voy a creer Julio? O sea ¿Y el canal es el problema? Ajá ¿El canal es el problema? No, claro que no El canal es algo secundario Para la problemática Que tiene Haití Haití tiene un problema Que los propios haitianos Lo han identificado En tres líneas bien claras El problema humanitario El problema de tipo político Que allá están conversando Y tampoco se entiende La oposición y el gobierno Y el problema Que estamos hablando De tipo económico Que Haití tiene una crisis económica Y social muy grave Esa es la realidad Pero eso lo tiene identificado Los haitianos Ahora el problema de los haitianos Es un problema de ellos Tenemos que pensar En el problema de nosotros Julio, pero tú conoces mucho De este tema Yo siempre le recuerdo A algunos amigos Que cuando ponemos Hablar de este tema Cuando Estados Unidos Le pidió a Joaquín Balaguer Para los años 90 y algo Que pusiera caco azul En la frontera Que cerrara la frontera Porque era contra Cedrás Que era presidente En ese momento Militar Y era el plan De los Estados Unidos Para reponer a Aristí Yo recuerdo En una reunión Que fue la embajadora En esos tiempos Estaba Pastorino Y después estaba La embajadora Rina La embajadora Rina Fue a una reunión Con Jacobo Maluta En la casa Y yo estaba ahí Ella con su ayudante Y yo recuerdo Cuando Jacobo Se lo decía Claro, el americano Le decía Ustedes se van a meter En Haití Y van a meter la pata Porque ustedes no saben Más de Haití Que nosotros Así mismo se lo dijo Pero Balaguer En una de esas reuniones Con Jacobo Maluta Le dice Los americanos Están pidiendo Los cacoazules Y están pidiendo El cierre de la frontera Y Jacobo le dijo Si usted cae en ese gancho Va a tener problemas ¿Cómo lo resolvemos? Y Jacobo le dijo Yo tengo una fórmula Cuando salió Del palacio De la reunión Públicamente Dijo que él se oponía A los cacoazules Eso bajó un poco La presión De los norteamericanos Y Balaguer Que sabe Cómo es el problema De Haití Le dijo Está bien Vamos a cerrar Pero de madrugada Le mandaba comida Y le mandaba combustible A los haitianos Porque ¿Qué tendría Joaquín Balaguer Con toda su experiencia? Que una masa hambrienta Como es haitiana Si esa masa Coge para acá Para este país ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué van a hacer Los guardias de nosotros? Y Jacobo Maluta Pintaba un retrato Muy fácil Le decía Ustedes se imaginan Que en esa frontera Se pongan cien mil mujeres Con un niño en los brazos ¿Qué van a hacer Los guardias de nosotros? En busca de comida De leche ¿Qué van a hacer Los guardias? Tú sabes que Jacobo Era práctico en eso Decía Ellos no tienen que tirar un tiro Cien mil mujeres Que vengan con los niños En los brazos Y vengan para acá Por comida ¿Quién lo va a parar? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Óyeme Nosotros hemos insistido En que el diálogo Con lo que hay en Haití Mientras haya un haitiano Parado ahí Que digan que es el pinito Que es el que los representa Usted tiene que dialogar Obligado con ellos Porque aquí le gusta decir Tú veis la autoridad Hablando Sí, pero es un problema Que lo tendría cualquier presidente Para que lo sepa Sí Pero que tenemos El problema de Luis Abinader Pero el problema Es que lo ha manejado Como un tema Como si fuera Como que él es el único Que sabe de ese tema Yo he insistido mucho En decirle Mire Yo lo he dicho Y se lo he dicho Hasta públicamente Usted lo que tiene que hacer Ponerse un poquito Más de humildad Y donde Hipólito Y donde Danilo Y donde Leonel Y donde Miguel Y donde el empresario Y el cura Y el pastor Hablar del tema de Haití Que todos ellos Deben de saber más Del tema de Haití Que usted Porque se gobernaron Varios años Entonces Para definir entre todos Una política Pero es que tú estás tratando Un tema Que nada más lo he oído Una vez Y es Que él debería dejarle La posibilidad De equivocarse Al canciller Y no tomar la iniciativa En todo lo que se está haciendo No porque nosotros Además tenemos un canciller Que no es confiable Porque tú sabes Cuál ha sido la posición Tradicional del canciller Comprometido con organismos internacionales Yo confío Yo no confío En ese canciller Entonces necesitamos Una política de lo dominicano De lo que verdaderamente Nos duele a este país Por eso que nosotros Hemos insistido En ese diálogo Que yo he participado En el estado del mismo presidente Nosotros hemos insistido En la necesidad Que entre todos Definamos una política Del país Porque es un tema delicado Es un tema Hay que tener mucho cuidado Aquí dice Ah no Que Ariel Henry No es interlocutor Que no tiene autoridad Que no tiene autoridad Para mandar esa fuerza de paz Si él no lo pide A la comunidad internacional No lo podían hacer ¿Y qué tuvieron que hacer? Pedirle a él Que como primer ministro Le mandara a la ONU El pedido de esa fuerza Y los Estados Unidos La asumieron O sea Entonces él es interlocutor Y es válido para eso Y no es para hablar con nosotros No vengan con ese cuento O sea Todo el mundo sabe Que ante la comunidad internacional Ariel Henry Es un representante De las autoridades haitianas Y nosotros aquí decimos No Yo voy a estar el presidente Hablando en nombre de él No, él no tiene control De lo que están haciendo Los canales ¿Cómo que no tiene control? Y después aparece El primer ministro Diciendo que él reparló A eso Ajá Los haitianos se unificaron Con eso La banda de acuerdo Con el canal La población de acuerdo Y el gobierno de acuerdo Se unificaron Todo contra nosotros Por una acción Que nosotros dijimos Que fue muy fuerte Que fue improvisada Que eso es el último recurso Que había que seguir Había que irse a la diplomacia Y ahora tenemos el problema Héctor, termina con esto ¿Qué cosa le faltaría A la alianza Completar Para poder tener Un mayor éxito? Realmente Nosotros lo que nos falta Es concluir Lo que son los acuerdos Pídelo Lo que nos falta Simplemente Es concluir Lo que son los acuerdos Que estamos discutiendo Porque nosotros Llegamos a una conclusión Vamos a ir en alianza En el nivel presidencial En el nivel congresional Y en el nivel municipal Entonces El último informe Que vimos Fue acuerdos En 86 municipios 150 distritos Y 4 senadurías Eso es alrededor De un 63% Del territorio nacional No falta La otra parte Del territorio La estamos discutiendo Estamos conversando Cuando tengamos información La vamos a dar A conocer oficialmente Y yo estoy seguro Que cuando lleguemos A ese consenso Ahí vamos Prácticamente A decretar Lo que sería La unidad total De esa alianza Y la posibilidad De victoria Aquí ahora mismo No hay posibilidad De victoria En primera vuelta De nadie No la hay ahora mismo Entonces nosotros Estamos construyendo Esta alianza De manera muy clara Entre dos partidos Es difícil ponerse acuerdos Imagínense entre tres Estamos haciendo Todo lo que Está a nuestro alcance Para lograr Esos acuerdos En el nivel de senadores En el nivel de diputados En el nivel de alcaldes De regidores De directores Y de vocales En todo el territorio nacional Cuando concluyamos Como lo hemos hecho Nosotros responsablemente Lo comunicaremos oficialmente Y estamos seguros Que una alianza De la oposición Es una victoria Segura Ahora Como nosotros decimos Gobierno malo Con oposición dividida Se queda Pero un gobierno malo Con una oposición unida Es por fuera Gracias a Héctor Guzmán Vicepresidente del PRD Aspirante a senador Por el Distrito Nacional ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!